Lucy, ¿me llamó alguien? Lucy. Lucy. ¡Lucy! ¿Tengo algo que encargo? No, no, no. El señor Robert de la corporación Lola la está esperando. Ok, bacán. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Hola, Rafaela, ¿qué tal? Qué novedad es. Siéntate. Bien, bien, gracias. Rafaela, te traje la aprobación del presupuesto. ¡Ay, genial! Está todo ok. ¡Por fin! ¡Qué bueno! ¿Iván, dónde está? Ay, si te contara. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo? Sí, en realidad sí le pasó. Eso, resulta que Iván se ha enamorado de una persona que jamás imaginé. Y tú la conoces muy bien. Así que, ¿yo conozco el nuevo interés amoroso de Iván? Sí. Pero, ¿cómo si...? Es más, vive frente a tu casa. No. Sí. No. Sí. No. ¡Sí! Pero eso es imposible. Yo pensé que a Iván le gustaban... Le gustan. Y mucho. Porque estamos hablando de la misma persona, ¿verdad? Obvio. ¿Quién más? Sí, eso es cierto. ¿Y no te molesta? No, no. ¿Por qué? Me iba a molestar, ¿no? Como ustedes dos... No, para nada. No me molestó para nada. ¿Y tú? ¿Yo? No. Iván es mi mejor amigo, pero siempre ha tenido gusto por gente que no es de nuestro contexto sociocultural. Igual que yo. Bueno. Bueno, Rafaelita, sin querer queriendo te traje un chisme. Pero te juro que pensé que te ibas a molestar. No, ¿por qué me voy a molestar, Robert? Por favor. Cada quien es libre de hacer lo que le parezca. Opino lo mismo. Bueno, me tengo que ir. Ay, gracias. Ya nos vemos, ¿sí? Sí, hasta luego. Lucy, ven a mi oficina en este momento. Cierras la puerta, siéntate y agárrate para que no te caigas. ¿Ok? Ya estoy agarrada. ¿Qué pasó? Adivina lo que me acaba de contar Robert. ¿Qué? Iván. ¿Quiere algo con Teresa? Le dije que Iván quería algo con Pepe y no se le movió ni un pelo. Increíble. Pero si Iván es tan... 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 Sí, ¿ves? Se le veía tan... tan... y ahora está con Teresa. Bueno, debe ser porque ella es tan extrovertida y voluminosa. Ay, jefita, por favor, yo también soy igual y no he conseguido hasta ahora que un hombre tan, tan deje de serlo. Oye, yo debería conseguirme alguien así, ¿no? Tal vez Robert no es tan... tan... Jefita, ahora es su turno. Agárrese bien de la silla porque le voy a contar algo. A que no sabe con quién he almorzado. Ah, qué buena salchipapa. Y el tal Iván... Me gusta. Me gusta mucho para mi hermana. ¡Eh! Le caí. ¡Le caí! ¡Le caí! ¡Le caí! Aló, Tere. Hola, Rafaela. ¿Podemos hablar? Me imagino que llamas para disculparte por todas las tonterías que dijiste sobre Iván. Eh... Cuando te dije que a Iván no le gustaban las mujeres... Era solo para ahuyentarme porque lo querías para ti. No, no, no. ¿Cómo se te ocurre, Tere? No, no. Mira, yo de verdad pensé que Iván era... Tú sabes, ¿no? Pero Robert, su socio, me acaba de confirmar... Adivina qué me acaba de confirmar. Que Iván siente algo muy fuerte por ti. Muévete, muévete. No saludas, no te quita. ¿Teresita? 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 ¡Tere! Yo te puedo que mami ya llego... ¡Ahora sí! ¡Hola! La señorita Rafaela está muy ocupada. Lo siento mucho por... ¡No para mí! Barbie, guatana, erica azul... Yo me maté, yo me maté... Yo me maté, guaté, guaté... Rafaela, yo me voy. No, 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 Rafaela... ¡Teresa, estamos terminando una reunión! ¡Ay, pero qué pasa! Yo no voy a incomodar. Yo voy a seguir bailando. Siga nomás usted, abogado. Siga nomás. Seguimos en otro momento. Las dejo. ¡Tanérica azul! ¡Yupi pa ti, yupi pa... ¡Teresa! ¡Teresa! ¿Algún día me vas a dejar trabajar tranquila? ¡No, chicas! Que estoy tan contenta, tan contenta... ...que nos habíamos... ...amistado. Nosotras nunca debemos pelear. ¡Y menos por un hombre! Bueno, en realidad yo no sabía... ...que Iván era ese tipo de hombre... ...que le podía gustar a una chica como tú. Bueno, hay muchas cosas que yo no sé, Iván. Pero las voy a averiguar poco a poco... ...ahora que tú me has dicho que... ...él está interesado en mí. Me voy a hacer así como la difícil... ...y poquito a poquito... ...los vamos a ir conociendo. Él es tan fino. Sí. Tan galante. Demasiante. Demasiado, diría yo. Además, me enteré que es B. ¿B? ¡Vicepresidente del Club Deportivo! ¡No! ¡No! ¡Ah, ya! ¡Vicepresidente! ¡Ay, amiga! ¡Qué peres tan regia! ¡Tan voluptuosa! Y con ese upi pa' ti, upi pa' mí... ...que mueves y bamboleas. Así soy yo, Barbie. ¡Ámeme! En cambio, Iván es tan... ...delicado. Fino. Señorito. ¡Ay, amiga! ¿No has escuchado eso de que los polos opuestos se atraen? Sí. ¡Mírate tú! Tan regia, tan divina, tan instruida, con tu ABA. ¿ABA? NBA. Bueno, esa cosa. ¿Y te gusta un cavernícola como mi hermano? Gustaba, mira. ¡Gusta! Bueno, te gustaba un cavernícola con cara de vela derretida, que le gusta tomar chela. Y maneja un microbus y nunca ha salido de Perú. Sí. Eso es cierto. Ya, 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 ya. Calma, calma. Respira, respira. Respira, respira, hermano. Ya pasó. Es que... A todos nos ha pasado, hermano. Es que con trago, todo se ve bonito. Todo. Marri. Marri. Sí, me imagino, me imagino. No, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Además baila tan bien. Es tan elegante. Huele tan rico. Se vise tan bonito. Le gustan los vinos. Le encantan los gatos. Tiene una conversación tan amena. Es casi, casi como tener una súper amiga. Es el sueño de toda mujer. Bueno, si lo ves así. Ay, Barbie. Ya encontrarás uno para ti. ¿No quieres que te presente él algún amigo? Uh. No, gracias. Ay, sí. A ti te gustan los cara de vela derretida como mi hermano. Pero bueno, yo soy feliz como una perdiz. Y así me voy. Feliz, 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 chica. Chao. Chao, Barbie. Iván y Teresa. O sea, ¿será posible eso? Pero si son diferentes. Totalmente diferentes. Bueno, pero si su propio socio me lo dijo. Viste que no estaba tan ocupada. Teresa, ¿es verdad que estás saliendo con Iván Valladares? Sí, chica. ¿No te parece maravilloso? Me parece increíble. Ay, sí, te felicito. Gracias, chica. Chao, cuídate. ¡Yes! Ahora sí tengo el camino libre. Ya se fue. Ay, por Dios, abogado. No es para tenerle tanto miedo. 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 No es para tenerle tanto miedo.